La Jamie no le ha dicho nada, fue Sandra, fue Sandra, no fue la Jamie, la Jamie ahí está tranquila, mire, la Jamie bien mala está y ni siquiera le está contestando mal, ustedes, ustedes se están dando cuenta que la Jamie está tan tranquila, no le ha contestado mal, porque hay personas que, hay personas que dicen que porque la Jamie viene y contesta mal, que no sé qué, que aquí, que ahí ella contesta, tú contestas mal cuando qué? Cuando ella es mucha la molestadera, mire, los colorados del culo, pues si don Julio venga, don Julio, venga pues don Julio, don Julio, te decepciona por eso, ay Dios don Julio, pero por eso le digo, Don Julio, pero mira pues, don Julio, don Julio, venga, don Julio, venga, dice la Jamie le va a hacer una pregunta, Yo se la voy a hacer, mira pues, mira pues, la Jamie, ella necesita un hombre, ella necesita un hombre que trabaje duro, que le dé sus vitaminas, que le dé sus vitaminas, que le dé para su calzado, sus faldas, sus blusas, su vitamina, sus inyecciones, tiene que tener estufa, refri, mesa, y una casita más o menos, no sé si la gran cosa, pero por lo menos ahí sus trastos, calzado, calzado, porque mire también calzado, el hombre tiene que ver cómo le hace, tele, cable no, solo tele, Pero usted, usted, don Julio, usted se siente capaz de darle todo eso a la Jamie, el pueblo por burro está en el sol, tiene tanto donde para allá, miren el puro sol se va a ahogar, Lo que pasa que quiere estar, quiere probar sol, pero ahí quiere estar, mire, pues si don Julio, usted se siente capaz de sostener a una mujer, Sí, lo va a ganar, sí, no hombre, no hombre, yo no le estoy diciendo eso, Yo me, digo que no se vaya, estoy dando con su hijito, porque, yo le dije a la Jamie, que le diga que sí, yo, pero que vaya a trabajar, Pero don Julio, yo solo le estoy preguntando a usted, de que si, le estoy preguntando a usted nada más, de que si usted, se siente capaz de mantener a la Jamie, Sí, usted le puede dar su gasto cada semana, sí, ah, tiene, tiene dinero usted para darle cada semana, ¿En qué dijo? Nada ha dicho la Jamie, ni siquiera ha dicho nada a la Jamie, ¿En qué dijo? No dijo nada a la Jamie, había hablado más de mí, pues si don Julio, muchas hormigas aquí, ¿Qué no le explica la María? Pues si don Julio, ya le... Eh, usted tenía que decirle el número aquí, a la María, para allá, que tal número es, Usted como que no entiende, maldita, después le voy a explicar, a mí me queda mal explicar diez veces que no entiende, Ah, la María se lo va a mandar entonces, Ay, Dios mío, ¿De qué número cree que me llamó? Sí, entonces, ya, ya le metió la recarga, Pues sí, don Julio, usted se siente capaz de sostener a la Jamie, la Jamie necesita vitaminas, Necesita ya al doctor, mire, ese día, mire, don Julio, don Julio, Don Julio, ¿Sabe cuánto se gastó ese día que se fue hasta el hospital? Hasta el hospital, ¿Tiene idea? ¿Usted cree que hubiera tenido, una mujer necesita gastos, don Julio? Ay, Dios mío, si mira ahí está la Jamie, pobrecita, la Jamie está durmiendo, Ella está malísima de la Nemi, Ella cree que, él cree que la Jamie, la Jamie está bien mala, pues, O sea que su papá dijo que se le iba a ganar, de hace treinta y dos años que ni existía la Jamie, Y él dijo que se le iba a ganar, ¿Su papá conoció a la Jamie? Sí, se iba a ganar, y me fue ¿Pero él conoció a la Jamie? Sí ¿Usted se la presentó a su papá? Ajá ¿Cómo se la presentó si cuando su papá se murió la Jamie apenas ni había nacido? ¿De cuál? Cuando su papá se murió la Jamie no había nacido Sí Su papá se murió hace treinta y dos años y la Jamie tiene veintinueve Sí Vaya, ella tiene veintiocho Ella, ella nació cuatro años después de que se murió su papá ¿Cómo es que su papá la conoció si ella, ella no existía todavía? Ya vio don Julio Dicen, a ver Ah, en espíritu se lo dijo Miren la pobre Jamie, así se mantiene Eso es lo que a mí me da tristeza de ella Así se mantiene Aunque ustedes no lo crean, les voy a contar algo Ayer la Jamie Ayer la Jamie, ella misma dijo que se quería, ella misma se quería matar Porque se siente triste porque en su casa no la quieren Que no siente paz y vino y tomó muchas pastillas para quererse matar por la misma depresión Pues se vio que la Jamie necesita mucho cariño, mucho que la estimen pues Porque eso es lo que ella la está molestando Incluso la psicóloga le dijo que llegara a ella Porque ella está, ¿cómo le puedo decir? Ella la tratan mal ya en su casa pues Entonces ella necesita que alguien le diga buenas palabras Que la quieran, que la estimen, no cosas malas Y don Julio pues Pues primero no es el hacha, primero, bueno ahorita que tiene la cadena sí verá Pero si no tuviera es capaz que don Julio Sandra dice que primero la hacha Y si no tuviera cadena, ¿usted cree que sería primero la hacha si no tuviera cadena? ¿Va que no? Primero sería la cadena si no tuviera el... ¿Cómo va a decir que primero una cosa si no tiene la otra? Gracias a Dios pues yo le cogí la cadena Por eso Sandra se enoja don Julio Y los otros que le compré Ah, usted dice para estar en la casa Porque yo le compré para salir Bueno, a ver Pues sí don Julio Mírenla a Jamie, ahí está durmiendo Porque ella se mantiene Es que yo no sabía hasta el último me dijeron Del sombrero de mi hijo ¿Cómo va a decir que no es como uno cincuenta que está aquí? Madre que está acá en mi hijo No, gracias Hoy no Tenemos todavía Pues sí, así de Pues sí Jamie Te duele mucho la cabeza Te va a seguir a inyectar No sé si al fin Ah, no, salió la señora Yo vi, sí Yo vi que iba para afuera doña Carmen Porque te hubiera dicho que te fueras con la María para hacer el video Hace como una... Cuando yo venía para adentro Pero iba a cambiar Ah, yo la vi normal Pero si no la vi que llevaba nada en la mano ¿Con quién iba? ¿Sola? ¿Con el canche? No ¿No llevaba canchito? No 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 llevaba a nadie De repente